A 11 años de que termina el matrimonio entre Mayrín Villanueva y Jorge Poza, la expareja se reúne con el profesionalismo que los caracteriza para realizar un proyecto en conjunto. Se trata del proyecto de Fernando Sariñana, padre de la cantante Ximena Sariñana, con el que el productor vuelve al cine con la película Mamá se fue de viaje, producción donde ambos actores volverán a hacer clic en el terreno ficcional. Fernando Sariñana declaró estar contento con el trabajo de los dos pues ya los conocía y había trabajado con ambos, agregó que, pese a la relación, los dos son muy profesionales y que gracias a eso las tomas han sido muy fluidas. Estas fueron algunas de sus palabras para el programa de primera mano. Son super profesionales. Yo no sé mucho de las vidas personales de cada quien, pero yo sé que son buenos amigos. Los conocí hace muchos años a los dos y trabajé con los dos, así que sin problemas. En 2008 los rumores de su separación comenzaron a sonar, mientras Jorge Poza iniciaba grabaciones de Alma de Hierro y Mayrín finalizaba Yo amo a Juan Querendón, producción de Juan Osorio que fue parteaguas en el rompimiento de la pareja, pues entre los pasillos de la empresa de San Ángel se hablaba de un enamoramiento con Eduardo Santa Marina, quien un año después se convirtió en su pareja. Pese a las especulaciones de entonces, Poza mencionó al programa de primera mano su sentir sobre la situación. Por supuesto que no me molesta. Me parece que somos dos personas completamente adultas y responsables de nuestros dichos y cada quien se debe hacer responsable de sus palabras y de las respuestas que da. Moestia, ¿por qué? Claro que no. Con información de quién y hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.